Entregando la solución vial número 24 que hemos inaugurado en lo que va de año. Y antes de que finalice el 2015, estaremos completando sin ningún tipo de dificultades las más de 50 soluciones que construimos en todo el territorio nacional. Ahora mismo nos encontramos en el estado Miranda, específicamente donde inicia la conocida Cota 1000, la avenida Boyacá, que ha sido objeto de una ampliación necesarísima. Habida cuenta de que en el segmento de la vía que hemos ampliado de más de un kilómetro desde el distribuidor El Marqués, donde nos encontramos, hasta el distribuidor Boleita, se formaba una congestión vehicular muy aguda, muy severa. Y hemos hecho todo el estudio técnico, hemos hecho las corridas de simulación correspondiente y el modelo que nos permite, desde el punto de vista técnico, garantizar que, habiendo ya inaugurado esta vía, el problema de la congestión en el sentido oeste de la Cota 1000 queda resuelto estructuralmente. El 40% de los vehículos que ingresan a la Cota 1000 normalmente tienen como punto de desincorporación el distribuidor Boleita. Y allí es donde precisamente se formaba un remanente de cola que impactaba inclusive hasta el acceso de la propia autopista Fajardo, muchos kilómetros atrás de cola, por cuenta de esa congestión. Ahora lo hemos liberado, hemos construido un canal adicional que permite que 40.000 vehículos al día se ahorre 45 minutos de tiempo. Es una inversión que ha hecho el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro por el orden de los 250 millones de bolívares y lo hemos ejecutado en tiempo récord, en tan solo dos meses. Nos planteamos el inicio de la obra de forma coincidente con el inicio del periodo vacacional estudiantil y en este tiempo es que ejecutamos el trabajo en el mes de julio y el mes de agosto para ahora poder recibir la zafra de actividades renovadas estudiantiles sin que haya ningún tipo de congestión vehicular en esta zona. Quiero significar que además de esta inauguración que favorece abiertamente a la Cota 1000 también se va a beneficiar la incorporación en el este de la autopista Francisco Fajardo. Y quiero también reflejar el hecho de que esta obra constituye una de las tres obras que en el entorno del oriente, de la zona oriental de Caracas, quiero decir, al oeste de Caracas, se están ejecutando. Ya inauguramos la rampa de acceso a la urbina. Ahora estamos inaugurando esta ampliación de la Cota 1000 y en 15 de octubre aproximadamente estaremos inaugurando la ampliación de los tres kilómetros de la Gran Mariscal de Ayacucho. Y con eso liberaremos entonces la puerta oriental de Caracas de la congestión. Además, toda la Gran Caracas está siendo objeto de una intervención profunda. Ampliamos la autopista Fajardo al este, la ampliamos al oeste. Estamos ampliando la Cota 1000 como hoy en efecto se entrega. Además, la Valle Coche en noviembre será ampliada. Y con ello, las principales vías de circulación caraqueña estarán suficientemente mejoradas, remozadas para garantizar que la movilidad sea un derecho que ahora se haga cotidiano en medio de todo el trance que hasta hace poco vivíamos de mucha cola en estas principalísimas arterias viales del Caracas. Tenemos entendido que dentro de este plan de ampliación que se dio acá en la Cota 1000, también hay otros planes de infraestructura, por ejemplo, la arborización. Correcto. Ya habiendo finalizada la entrega de la Cota 1000, procederemos a todo el conjunto de obras complementarias que normalmente desarrollamos adosadas a estos proyectos. El plan de vías verdes se instalará acá en la Cota 1000 para la siembra de especies vegetales de todo tipo bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente. Y en este sentido, referir que no hemos afectado en lo absoluto el Parque Guaraira Repano, nuestro pulmón vegetal, porque aprovechamos el sobreancho que existía. E hicimos un corte en una ladera que no tenía ninguna especie vegetal, con lo cual no ha habido afectación alguna. Por el contrario, ganaremos en movilidad, ganaremos en aire puro, porque el congestionamiento vehicular emana mayor cantidad de monóxido de carbono al medio ambiente, ya eso no sucederá. Y por si fuera poco, vamos a arborizar para seguir reverdeciendo las principales vías caraqueñas. Ministro, el día de ayer ocurrió lamentablemente un accidente entre colectivos en la Gran Mariscal de Ayacucho y parece que es, lamentablemente, una constante en esa vía. ¿Han podido determinar a través del Ministerio qué está causando esta gran cantidad de accidentes de tránsito que a veces cobra vida de transeúntes que transitan diariamente entre Caracas, Guarenas y Guatires? Mira, cuando tengamos lista la ampliación a mediados de octubre de la Gran Mariscal de Ayacucho, en los tres kilómetros que comprenden el túnel de Turumo hasta el distribuidor metropolitano, ustedes verán cómo se desaguará de forma significativa el congestionamiento que en horas de la mañana y luego en horas de la tarde, en sentidos contrarios, se genera en ese punto de alta congestión. Y con ello, probablemente, sea posible que estemos considerando levantar el VAO, que se habilita producto de, justamente, ese cuello de botella que se forma en ese segmento de vía. Pero eso lo dejaremos, digamos, a la evaluación correspondiente del comportamiento vehicular en la circulación cuando la obra sea cometida. Ministro, además, queríamos saber, además, cómo van los avances en cuanto a los trabajos que se están realizando también en la regional del centro a la altura de Maitana. Sí, ya finalizamos este fin de semana el trabajo de reforzamiento estructural de un tramo de vía que es objeto de una falla geológica muy activa y que ameritó una intervención profunda. Primero lo hicimos a los costados de esa vía y luego fue necesaria la siembra de micropilotes en la propia capa.